Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Aquí su informativo desde la U. Hoy le da la bienvenida a una nueva edición, pero en este caso una edición especial. Como informativo institucional que somos de la Universidad de Costa Rica, nos parece pertinente poderle brindar a ustedes un poco más de información en detalle sobre todo lo que se ha hablado en torno al presupuesto para las universidades públicas de nuestro país, conocido como el FES, el Fondo Especial para la Educación Superior en nuestro país. Y para ello, pues, tenemos los dos invitados más lógicos para poder hablar con nosotros sobre este tema. El señor rector de nuestra universidad, el doctor Henning Jensen. Bienvenido, don Henning. Muchísimas gracias, María. Es un gran placer estar con usted. Y el doctor Carlos Araya, quien es precisamente nuestro vicerector de administración en la UCR. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias, María. Muchas gracias por el espacio también. Gracias a ustedes por darnos este ratito acá en Desde la U para tratar de precisamente colaborar con esa tarea de información, de generación de conocimiento que tiene que darse de parte de nuestra institución. Y en este caso con un tema que de alguna manera se las trae y se las trae para mucha gente en este país porque muchos han tenido que opinar y siguen opinando sobre el presupuesto para las instituciones de educación superior pública de nuestro país. Y entonces, creo que me parece lo más lógico empezar por lo más obvio y es tratar de hacerle ver a nuestro público qué es el Fondo Especial para la Educación Superior, para lo que es la educación superior pública de nuestro país. Así que, don Carlos, de una manera sucinta, de tal manera que sea claro para nuestros televidentes, ¿cómo podemos explicarles a ellos qué es este Fondo Especial para la Educación Superior? El artículo 84 de la Constitución Política establece que el Estado costarricense creará un Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior, conocido como FES. El Fondo Especial para el Fondo Especial para el Fondo Especial para la Educación se negocia con el gobierno, entre las universidades y el gobierno, por periodos quinquenales. A la fecha se han firmado cinco convenios, cinco convenios FES. El último finalizó en el año 2014, el año anterior, más bien en el año 2015. El año 2016 se firmó un solo año en vista de la situación económica del país. No obstante, pues en este momento estamos justamente en la negociación de lo que resta del quinquenio, es decir, del año 2017 al año 2020. Don Henning, si precisamente hay toda una, podríamos decir, justificación constitucional, ya por Constitución, de que debe de dotarse a las instituciones de educación superior públicas de este presupuesto, ¿por qué, pregunto yo algo que también otra gente puede haberse preguntado en su momento en la calle, si es asegurado por Constitución, ¿por qué hay que renegociar o por qué hay que negociar cada año? El año pasado tuvimos una negociación, ahorita estamos teniendo otra, ¿por qué? Es que en el convenio que se firmó en el año 2010, se colocó una cláusula que no pudo ser realizada, no pudo ser concretada. Y es que se dijo que el FES, el monto del FES, iba a depender de la recautación fiscal. Y que esta recautación alcanzara el 15,7%, me parece, del Producto Interno Bruto. Como en aquel entonces fracasó el proceso de negociación y aprobación de lo que se llamaba un paquete fiscal, un plan fiscal, entonces esas condiciones no se lograron. Como tampoco se logró el que se llegara al 1,5% del Producto Interno Bruto para el FES. Entonces, dado el incumplimiento de estas condiciones, tuvimos que empezar a negociar el FES anualmente. Ahora no estamos ante esa circunstancia, o sea, estamos más bien ante la perspectiva de firmar un FES quinquenal, un convenio quinquenal. ¿Que abarcaría a partir del 2017? No, que serían del 2016 al 2020. Pero el año pasado, cuando empezamos esta negociación, como lo acaba de decir don Carlos, a raíz de la situación económica nacional y la situación fiscal, no fue posible llegar a un acuerdo que cubriera los cinco años. Pero ahora sí estamos ante la perspectiva de firmar un convenio por los cuatro años restantes del quinquenio. Pero aquí también hay otra condición que tal vez hace las cosas un poquito más complicadas. Pero la Constitución Política dice también claramente que el FES será financiado acorde con los requerimientos, con las necesidades que resulten de los programas de desarrollo de la educación superior pública que se articulan, que se explicitan en planes. Planes es un acrónimo, pero que significa el plan de desarrollo de la educación superior. Entonces, tenemos que tener un planes. Y el año pasado no teníamos el planes totalmente autorizado en CONARE. Faltaban algunos trámites pequeños, pero bueno, ya que esa es una condición, entonces tenemos que cumplirla también. Bien, entonces, ahora estamos negociando el FES para el resto del quinquenio. Don Henning, bueno, más adelante vamos a retomar precisamente el tipo de negociación que se ha venido dando hasta estos momentos, hasta este mes de agosto en que nos encontramos. Y antes de terminar este primer bloque, vuelvo con usted, don Carlos. Usted nos definió, nos explicó de la manera más clara posible, bueno, qué es el FES. Pero hay mucha gente que cuestiona en qué se gasta el FES, en qué se gasta el presupuesto universitario. Y han habido versiones de versiones, ¿verdad? De versiones como muy mitológicas, muy mágicas, en torno a lo que nosotros hacemos con el dinero que este país nos entrega. Así que para terminar este bloque, explicámosle un poco a la gente cómo es que se trabaja el FES. Es decir, cómo es que lo recibimos y hacemos fiesta. Bueno, en primera instancia hay que aclarar que el FES da financiamiento a las cuatro universidades estatales. En este momento recordemos que hay una quinta universidad estatal, que es la Universidad Técnica Nacional. La Universidad Técnica Nacional recién, el año anterior, se incorporó al CONARE, pero todavía no forma parte de esta forma de financiamiento. El FES da financiamiento entonces a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Nacional, al Instituto Tecnológico y a la Universidad Estatal a distancia. Bueno, ¿qué hacemos las universidades con ese presupuesto? Desarrollar nuestra actividad sustantiva. ¿Y cuál es la actividad sustantiva de la universidad? Bueno, la docencia en primera instancia, la investigación y la acción social. De manera tal que aproximadamente el 85% de nuestros recursos del presupuesto institucional se financia mediante las transferencias que hace el Estado por medio del Fondo Especial para la Educación Superior. El otro 15%, perdón María, es lo que llamamos generación de recursos vía vinculación externa. No, quería hacerle una pequeña interrupción aquí porque me indican en producción que debemos de ir a un corte, pero ahorita cuando regresemos continuaremos precisamente porque es quizás la parte medular para que la gente entienda por lo que es importante y por qué nosotros damos la lucha por un presupuesto adecuado para la educación superior pública. Así que regresamos dentro de unos instantes, vamos a un pequeño corte y retomamos el programa acá con esta edición especial en torno a lo que es el Fondo Especial para la Educación Superior Pública en nuestro país. Fondo Especial para la Educación Superior Pública en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros acá en esta edición especial de este informativo desde la U, donde de esta ocasión estamos conversando con el señor rector de nuestra universidad, el señor vicerector de administración también de nuestra universidad, para tratar de entender un poco mejor todas las aristas que tienen que ver con lo que es el Fondo Especial para la Educación Superior en nuestro país conocido por muchos como el FES. Y hablábamos con don Carlos en el bloque anterior y estábamos viendo un poco cómo es que se distribuye o cómo es que se utiliza este presupuesto universitario. Retomábamos, don Carlos, usted nos hablaba, bueno, de un 85% y un 15% para quienes nos sintonizan hasta este momento. Volvamos a retomar un poquito esta parte del 85% y el 15% del cual usted hablaba. Me refería a que el 85% del presupuesto institucional proviene del Fondo Especial para la Educación Superior, el 15% es lo que llamamos vinculación externa o generación de recursos. Ahora, ¿en qué utilizamos nosotros el presupuesto institucional? Decía anteriormente que la universidad se dedica a la docencia, a la investigación y a la acción social. Esas son nuestras tres actividades sustantivas. Ahora, ¿cuál es el elemento fundamental para el desarrollo de esa actividad sustantiva? Evidentemente el recurso humano. No podemos hacer docencia si no tenemos profesores. No podemos hacer investigación si no contratamos investigadores. Y lo mismo con la acción social. De manera tal que aproximadamente el 76% de nuestro presupuesto se destina al pago de salarios. Algunas veces nos han cuestionado si un 76% es mucho o es poco. Bueno, es que dependiendo de la actividad sustantiva de la institución, así va a ser la cantidad de salarios que deba pagar. Le decía que en nuestro caso, efectivamente nuestra actividad sustantiva es demandante por excelencia de funcionarios para que puedan desarrollar su actividad. De manera tal que ese 76% lo consideramos que está dentro de los parámetros absolutamente normales. Incluso había una norma del Consejo Universitario de los años 90 que establece que una relación de equilibrio presupuestario anda en el orden del 80% destinado a salarios y el 20% para el resto de la actividad institucional. En este momento el 76% es lo que se invierte en salarios de manera que estamos por debajo de esa relación. Ahora, el resto, y es muy importante, cerca del 9% de nuestro presupuesto lo invertimos en becas. Solo entre el año 2012 y el año 2016 el presupuesto de becas para estudiantes pasó de los 8 mil millones de colones a los 23 mil millones de colones. Es decir, que casi en cuatro años prácticamente se triplicó el presupuesto de becas. Y tenemos becados, porque la gente piensa a veces únicamente en la sede de Rodrigo Facio, los que están aquí en San José, pero tenemos becados en sedes regionales, en recintos también a lo largo y ancho del país. Bueno, más bien el efecto, perdón, el efecto es contrario. De ahí, menor porcentaje de becados es justamente en sedes Rodrigo Facio. Para que ustedes vean. Es en las sedes regionales donde tenemos porcentajes que alcanzan hasta el 85% de estudiantes becados en el caso de la sede del Caribe, por ejemplo. Muy bien, don Henning, a usted le toca siempre como la parte más feilla, que es la parte medio política, medio incómoda, ¿verdad? No importa. No importa. Una de mis preguntas que preparé es, ¿por qué seguimos sin alcanzar ese 1.5% que se supone debería de ya prácticamente estarse cumpliendo y debería estarse asignado? Es un 8% del Producto Interno Bruto el que se establece que debe de darse a la educación pública en nuestro país, a todo el sistema educativo del país. Y de ese 8%, un 1.5% debe estar destinado a lo que son las universidades públicas. Sin embargo, este 1.5% se ha venido convirtiendo como un fantasma. Y lo escuchamos y lo escuchamos, pero no llegamos a él. ¿Por qué? Sí, se trata de una aspiración a la cual todavía no hemos llegado. La respuesta es sencilla, aunque detrás de eso hay todo un problema muy complejo. Y es que la sociedad costarricense ha definido esa aspiración que tenía que ser alcanzada en el año 2014, pero el gobierno no ha tenido los recursos económicos para realmente dedicar el 8% para la educación en general. Y es que el mundo ha estado en crisis. Ha estado en crisis económica y eso ha repercutido también sobre nuestro país. Ningún gobierno, así como ninguna persona, estaba obligada a hacer lo imposible. Sin embargo, en la negociación que el Conary ha mantenido desde ya años atrás con el gobierno, ha insistido en que ese 8% tiene que lograrse lo más pronto posible. Ahora bien, el déficit fiscal con el cual tiene que lidiar el país como tal y el gobierno particularmente, hace también muy difícil que ese 8% pueda ser logrado, quizá en los próximos dos años. Sin embargo, en la actual negociación del FES, si hemos insistido y nos hemos puesto de acuerdo, que el 8% tiene que ser logrado en el curso de vigencia de este convenio, de este que estamos por firmar. Y esto no está en la Constitución, pero es parte de las negociaciones que se vienen dando. Desde el 2010, sí se ha definido que al alcanzar el 8% para la educación en general, corresponderá al FES el 1,5%. Ahora bien, hemos estado realmente muy cerca, hemos estado en realidad a centésimas de llegar al 1,5%. Sin embargo, esto no ha sido posible porque en cantidades tan grandes, una centésima viene a ser también entonces un monto considerable. Tenemos toda la confianza en que alcanzaremos el 8% y el 1,5% durante la vigencia de este convenio. Muy bien, y para cerrar este bloque, don Carlos, esta negociación, se habla de que hay toda una comisión o un grupo de enlace y de negociación. Para cerrar este bloque, ¿quiénes forman parte de esa negociación? ¿De quiénes están en esta estira y encoge? Bueno, en este estira y encoge realmente quien lleva la batuta es la comisión de enlace, lo que llamamos la comisión de enlace, que está integrada en primera instancia por los cinco rectores, en este caso de las cinco universidades públicas, y por los ministros, la ministra de Planificación, la ministra de Educación, el ministro de Ciencia y Tecnología y el ministro de Hacienda. Son estas nueve personas quienes llevan adelante el proceso de negociación. Muy bien, y vamos a terminar acá este bloque. Precisamente cuando regresemos vamos a tocar un poco lo que son ya aspectos cuantitativos, números. Esta comisión de enlace, esta comisión de negociación, ha llegado hasta este momento a un cierto porcentaje en el cual se está negociando y sobre esos porcentajes vamos a hablar cuando regresemos en nuestro tercer bloque, acá en este especial de su informativo, desde luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por acompañarnos en este tercer bloque y final de esta edición especial de su informativo, desde la U, hoy tratando de entender de la mejor manera posible de qué se trata todo lo que está en torno al Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, que tiene que ver con el presupuesto que se asigna a las universidades públicas en nuestro país. Don Henning, en este tercer bloque yo quisiera que habláramos un poquito de cuál ha sido la tarea de parte de la administración de la universidad en cuanto a informar a la comunidad universitaria. Estamos hablando de profesores, administrativos, estudiantes, sus familias, al pueblo también en general, ¿qué se ha venido haciendo y cómo es que se está negociando, se está peleando por este derecho a tener este presupuesto? Ha habido múltiples vías de comunicación y hemos recurrido realmente a diferentes instrumentos y plataformas. Por ejemplo, yo he convocado al Consejo Ampliado de Rectoría en diversas ocasiones y les he dado toda la información que tengo sobre la negociación del FES. También en mi oficina me he reunido ya en varias ocasiones con el directorio de la Federación de Estudiantes. Hemos creado una página web en la red de internet de la universidad donde tenemos un espacio específico sobre el FES. Hemos sacado boletines sobre el FES y también los cinco rectores hemos convocado a un foro de discusión e información sobre el FES que se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad Estatal a Distancia. De manera que estamos haciendo realmente un esfuerzo comunicativo que esperamos que lleve a que las personas estén amplia y adecuadamente informadas sobre el FES. También hemos invitado a diferentes sectores de la comunidad universitaria no en convocatorias tan amplias, pero sí más pequeñas para discutir sobre el FES, sus implicaciones. La rectoría cuenta con un equipo de asesores económicos y financieros. Lo mismo sucede en CONARE. De manera que este es un proceso que es bastante participativo. Lo que pasa es que hay también diferentes definiciones acerca de lo que quiere significar el proceso participativo. Hay personas que podrían tener la aspiración de estar en la mesa de negociación. Lo que pasa es que la norma establece, como usted lo decía anteriormente, que esta negociación es realizada por la Comisión de Enlace y a la Comisión de Enlace pertenecemos un grupo de ministras y ministros y los rectores. Así como yo no puedo ir al Consejo de Gobierno para negociar el presupuesto nacional, yo no podría tampoco invitar, por ejemplo, a un estudiante o a un miembro del sindicato porque eso provocaría una situación de, ¿cómo llamarla? Simplemente irregular dentro de un órgano que está formalmente constituido. Pero sí es importante mantener la comunicación y la comunicación realmente la hemos mantenido y ha sido exhaustiva. Don Carlos, en la negociación que se ha dado, y que estamos ya en el mes de agosto, según los datos finales que yo tengo, ustedes me corrigen si hay algo todavía más actual, se está haciendo una negociación de tal manera que para el año 2019 pueda subir a un 1.477% el porcentaje para lo que es las universidades públicas, buscando siempre llegar a ese 1.5. Y llegar a ese 1.5, como lo indica el mandato constitucional, para el año 2020. ¿Es así la negociación como está ahorita o se han dado cambios? Vamos a ver, sería un poco aventurero hablar de porcentajes, son estimaciones, a lo que esas referencias son estimaciones, pero realmente en este momento la realidad que tenemos es que en el año 2016 el FED representa el 1.45% del PIB, es decir, nos falta 0.5 para llegar a ese 1.5%. ¿Cómo vamos a llegar a ese 1.5%? Bueno, nosotros de pronto deseáramos poder llegar el próximo año, en el 2017, pero posiblemente el gobierno dice, no, podemos llegar hasta el 2020, al final del convenio. Justamente la negociación lo que trata es de ir acercando posiciones y llegando a un punto donde creo lo más importante es que ambas partes en la negociación tenemos claro que la meta es cumplir con el 1.5% de inversión estatal en educación superior. ¿Cómo vamos a llegar? Es parte de la negociación de estos días. Hablando de la negociación, don Henning, no podemos obviar que han habido sectores económicos, políticos y los mismos medios de comunicación, algunos de ellos, que de alguna manera han estado en contra del tipo de negociación que ustedes como comisión han venido realizando con el gobierno y se han dado inclusive a la tarea de alguna manera de crear un sentimiento un poco como feo entre la población, no pudimos negarlo, entre la sociedad costarricense a la hora de querer justificar nosotros como universidad los porcentajes de presupuesto que necesitamos. ¿Qué le podemos decir a estos sectores que de alguna manera siguen sin tener algún tipo de fe o de confianza en la negociación que se está haciendo? Las universidades públicas costarricenses y específicamente la Universidad de Costa Rica hemos sido y somos y yo creo que siempre seremos un factor importantísimo de desarrollo nacional. Constituimos un factor que dinamiza la economía, pero que también al mismo tiempo no solo provee de los profesionales que requiere el país, sino que también realizamos una enorme contribución en asesorar en proyectos del agro, proyectos productivos de prácticamente todos los tipos, ya sea en la producción de alimentos o en el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer, por ejemplo. O sea, son muchísimas las contribuciones. Si Costa Rica quiere ser un país desarrollado, requiere de universidades públicas, llamémoslas poderosas. O sea, poderosas en el sentido de poder mostrar excelencia académica, de poder contribuir con la formación de la más alta calidad posible en prácticamente todas las profesiones. Costa Rica se ha inclinado en los últimos 20 años por fomentar la inversión extranjera directa. Esa inversión solo es posible y ha sido posible porque tenemos un capital humano, lo que nosotros llamamos una masa crítica, verdaderamente capacitada. Si nosotros no tuviéramos un país con un nivel educativo tan alto como el que tenemos, capaz de dar servicios científicos y tecnológicos de la más alta calidad, aquí el desarrollo sería otro. O sea, nosotros contribuimos verdaderamente a la producción de riqueza nacional. Es para eso que nosotros necesitamos el financiamiento. Y en última instancia, este es un financiamiento que repercute en el bienestar de la población costarricense y posibilita también que nosotros tengamos un sistema productivo y una economía que es una economía que está en pleno desarrollo y con resultados verdaderamente muy positivos para toda la población nacional. Es en ese contexto en el que estamos insertos y es en ese contexto en el cual nosotros hacemos contribuciones realmente significativas. Y lo mismo podría decir en el campo social. Perfecto, don Henning. Bueno, vamos a llegar al final de esta edición especial de su informativo desde la U, agradeciéndole a don Carlos Saraya, vicerector de Administración de nuestra universidad, el encargado de los números, de la cuestión cuantitativa y pesada muchas veces, y a nuestro rector, el doctor Henning Jensen, por habernos acompañado en este esfuerzo del informativo desde la U por tratar de detallar y darle la mayor información transparente y útil a nuestros televidentes sobre lo que es la negociación del presupuesto universitario. Les agradezco su tiempo a ambos. Gracias a usted, María. Y allá a ustedes en su casa, los quiero invitar a que, como somos fuente de conocimiento y fuente de información en nuestra universidad, esa es una de las grandes tareas que nosotros tenemos, visiten en la página web de nuestra universidad, hay un sitio especial donde usted va a poder seguir punto por punto toda la historia, por así decirlo, y todas las etapas de lo que es una negociación del FES. Así que los invito a que si de verdad quiere enterarse, quiere conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo con esta negociación y con el presupuesto para nuestras universidades, les invito a que visiten precisamente la página web de la Universidad de Costa Rica y ahí puedan informarse en el sitio específico llamado FES para qué. Muchísimas gracias y nos vemos a la vuelta de una semana acá en su informativo desde la U. ¡Gracias!